Bueno, es que ha llegado Ignacia de Pano el tren a Madrid. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Cada vez menos. A ver, cuenta, parte de incidencias. Pues, teniendo en cuenta que vengo desde Barcelona y no tendría que afectarme demasiado, porque en teoría es Barcelona-Atocha. O sea, el tren salió a su hora de Barcelona, pero estuvo parado en la puerta de la estación de Atocha una hora de reloj. ¿Una hora? Una hora. Y lo más descorazonador es que, porque estos retrasos, ya los vengo padeciendo yo que soy una gran usuaria del tren, van ocurriendo de una manera reiterada ya desde hace un año. O sea, ya nadie se asombra porque haya un retraso. Pero esta hora de retraso la gente se la tomó con gran docilidad y además pensando, oye, nos hemos escapado con una hora, pues oye, qué bien, ¿no? Pero esto nunca había sido así. O sea, de las pocas cosas que realmente funcionaban en España eran las líneas de alta velocidad. Acordaos de cuando, vamos, estaba todo el mundo mirando el reloj, porque si pasaba 15 minutos iban inmediatamente a la taquilla a solucionar la devolución. No, no, y te devolvían y además te pagaban la comida. Es terrible lo rápido que se ha deteriorado el servicio y también lo rápido que los usuarios lo han aceptado, ¿no? Porque además el personal de a bordo del tren tampoco tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Y te decían, yo sé exactamente lo mismo que usted. Un desastre. Eso, Alejandro, yo recuerdo los primeros viajes del AVE a Sevilla, que no solamente te garantizaban, sino el reembolso, y había un trato, un trato con una educación, con una simpatía. Por supuesto, la gente entonces no se pasaba abramando en el móvil ni haciendo el macabeo todos los viajes, que es una cosa, por cierto. Y ya han creado un vagón de silencio. Tampoco se cumple el silencio en el vagón de silencio, pero bueno. Ha cambiado, ha cambiado. Pero es verdad, ¿cómo se acostumbra pronto? Es lo de cómo hervir una rana, poco a poco. Sí, pero hay como una psicosis, porque yo vine ayer también de Barcelona, y la verdad es que hay como una psicosis, hay una psicosis lógica, porque es verdad que ahora es casi como jugar a la lotería, el subir a un tren en Sanz, al salir. Yo vine por la mañana, volví por la mañana. Claro, todo el mundo, como había pasado lo que había pasado, todo el mundo, primero mirando los móviles a ver qué información te daban, qué estaba pasando en Atocha, y luego preguntando a la gente de allí, a la gente de Adif, a la gente de la... Que nadie sabe nada, que ahora mismo no nos dan información. Dices, bueno, es que al final es como una especie de tortura el ir al tren, cuando hace nada, como dice Ignacia, nada, era una gozada. Te subías al salave y era como subir al palacio rodante, que te atendían, que no había ningún problema, que ibas trabajando, que el silencio, que la gente era otra cosa. Y todo se ha deteriorado. Bueno, pues ha sido todo muy rápido, además, muy rápido, y que la gente se lo ha tomado con, no sé si es la pandemia o qué narices ha sido. Claro, que ya estamos en el tercer mundo, que se entiende que las cosas no funcionan. Bueno, y el ministro en lugo, con la camiseta de los vecinos, dice que no me hablen de estas cosas de la derecha, digo, sí. La culpa es de que se paren los trenes de la derecha, claro, por eso no va. De Franco, dijo, oye, cuidado, que es que desde Franco se quejan de que era cuando... Yo creo que el descarrilamiento de ese tren, en extrañas circunstancias, tiene que ser estudiado e investigado, que es un poco ahora en lo que se está en el ministerio. Y era un poco la excusa que utilizaba el ministro también para, digamos, justificar lo que viene siendo algo reiterado desde el último mes, ¿no? Como nos viene comentando el último año, como nos viene comentando es que incluso cuando la gente que quiere coger un avión y toma el tren, porque es la alternativa más rápida para poder enlazar con un avión internacional en Madrid, que hay muchos vuelos importantes que salen de Madrid, están cogiendo un tren previo al que hubieran cogido hace un año. Y al mismo tiempo sin tener claro que vayan a llegar. Yo te digo, Rosana, que esto es el último año. Yo desde el último año creo que no he llegado nunca a la hora, nunca. Pero y no preguntes en cercanías, claro, porque es que dices, bueno, lo del ave y todo eso, pero las cercanías, eso sí que es el tormento cotidiano y son cientos de miles de personas cada día que van a trabajar. En lugar de ir a Tocha, donde iban antes los trenes, que había que parar en Chamartín castigando a los de Valencia por votar al PP, porque no hay ninguna explicación. ¿Por qué Barcelona no y Valencia sí? Pues por jorobar. Pero es que lo de Chamartín, sin haber hecho todavía ni la estación ni nada, eso es un calvario. Es Beirut ahora lo de Chamartín. Totalmente. Tiene unas imágenes tremendas. Tiene unas consecuencias en el tráfico en Madrid impresionantes, porque el cercanías no es ya un medio de transporte efectivo en Madrid cuando hace unos meses o hace un año, como bien decía Ignacia, sí lo era. Entonces la gente ha desistido. El cercanías ya no es una manera que te garantice de llegar a tu puesto de trabajo, a tu cita a tiempo. Entonces eso se nota mucho en el tráfico en Madrid y en los últimos meses muchísimo más. Es imposible. Es el deterioro. De servicios públicos, el deterioro. Y ya no hablemos de las carreteras. Ya no hablemos de las carreteras. Dice, ¿dónde está el mantenimiento de determinadas carreteras, autopistas, obras que estaban previstas, que se tenían que haber hecho? Pues que llevamos seis años que prácticamente, oye, pues mira quiénes son los ministros de Transportes y de Infraestructuras. El único sitio donde yo he visto que están las carreteras bien es en Galicia. Porque además en Madrid, como lo tienen declarada, la guerra a Madrid y ese lío con las autopistas, lo que se va a cobrar, lo que se va a recuperar, lo que sí, lo que no, cambian de opinión cada diez días. Bueno, porque no ha sido el País Vasco últimamente. No, no. De hecho dentro de España. El País Vasco de momento es España. ¿Cómo que de momento? No, digo... Hace años. Eso es etalán. El Estadio Atlético de Bilbao no lo lo ha. Eso es etalán. Eso es etalán. Y si alguien tiene dudas, que vaya a San Mamés o al Festival de Cine de San Sebastián. Habrá mucha gente escuchándote desde el País Vasco que... Son los que lo saben perfectamente. Los que más lo saben. El poder que tienen los pistoleros es mayor que nunca. Pero igual que en Cataluña. En Cataluña la presión separatista es mayor que nunca con el traidor de Illa en el poder. Yo no he visto una cosa igual. Ha puesto de cultura a un tío que dice que España es una inmensa mierda. La inmensa mierda que tiene él en el cerebro y en la jeta. Porque vaya jeta que tiene el tío. El apellido además, ¿no? Cabal Guarro. Se llama Cabal Guarro. Mira, hay que reconocer que como guarro es cabal. O sea, sí, sí, qué duda cabe. Pero bueno, es que aquí esta cosa de... No, pero es España. Lo que siempre decían son que él sacaba el Atlético porque eran todos españoles. Los españoles, ¿por qué no jugaban de otro sitio? A la cantera. ¿Qué cantera? Es que la cantera no era España. Bueno, pero el País Vasco de momento, Federico, es España. Y en Bilbao han vuelto a ver. O sea, Cataluña es España. No, no, vamos a ver. No, no. Yo no sé lo que piensas. Tal vez esté en el Estado español. España, no. Es donde España es perseguida. Está. Está España. Pero ya no es. O sea, Andalucía es España y no es otra cosa. Y Madrid también. Pero en Cataluña hay una guerra contra España. Y en el País Vasco y en Navarra hay una guerra contra España. Y en Galicia, como sigan haciendo el canelo, habrá una guerra contra España. Hay mucha gente que nos escucha desde Cataluña y desde el País Vasco y desde Navarra, Federico. ¿Y qué crees? Y desde Baleares. ¿Por qué crees que no se escucha? Lo que quieren es escuchar precisamente ese mensaje. No, lo que quieren es escuchar la verdad de lo que pasa. Sí, la verdad de lo que pasa es eso, incluyendo Baleares, por cierto. La verdad de lo que pasa es que, solamente quería añadir un dato concreto, es que el año 22 fue el año con menor inversión pública proporcionalmente desde el año 67. O sea, es el año que menos invirtió en mantenimiento de las estructuras, de las infraestructuras españolas. Es que se les está yendo el dinero en salvas, en mantenerse en el poder, en cesiones a los independentistas, pero no se había invertido tampoco en el mantenimiento de infraestructuras públicas en España desde el año 1967. Es que hay, esta es una cuestión muy de fondo. No nos hacemos a la idea de lo cerca que estamos del abismo. Y entonces decimos, no, pero, ¿cómo que no, pero? Pero sí, pero sí. O sea, tú ves lo que está pasando con el gobierno de Cataluña. Peor que cuando estaba Aragonés. Bueno, es que cuando hablan de que estamos, que ahí no hay ya exceladas en los balcones y que hay mucha paz, digo, bueno, la paz del vencedor. Claro, o sea, cuando ya has ganado, no necesitas salir a la calle. Pues con el País Vasco sí es el mismo modelo. Y además, otra vez, el País Vasco ha adoptado, cosa que antes no tenía, la lengua como herramienta de división y de dominación. Lo que llama a Boadella la doma, que es una lengua que tú no quieres usar, la tienes que usar. Y además no puedes usar la otra, que es la que usas o quieres usar. Es así. ¿Tú crees que es normal que la euskera sea la única alternativa primera y fundamental? Y luego, a lo mejor, algo de inglés. Entonces, si en la lengua de los vascos al 90% es el español... Bueno, pues que tú vas por el País Vasco y la gente habla en español. Bueno, y en Cataluña también. Busca un empleo público en Cataluña. Y en Cataluña también, porque es imposible, sobre todo a la gente más joven, porque está Internet. Si es que es una tontería intentarlo. En los pueblos, en Lerida, en Gerona, realmente no se habla en español. En Barcelona, digo. En Barcelona no es exactamente Cataluña. Hay una opresión con el tema y además mucho dinero que se gastan y mucha inversión y persecución y todos los funcionarios y tienen que hablar y usted no puede ni siquiera ser jardinero de un ayuntamiento si no hablas en catalán, pasas el examen y si no te echan para echar allí un poco de agua en el verde, imagínate. Pero es cierto que esa batalla es muy complicada. Pero a ellos no les importa la lengua catalana y la lengua catalana era más buscada y más prestigiada en tiempos de Franco. Pero si yo leía en catalán las antologías en catalán que hacían Castelletti y compañía en la dictadura, yo leía los clásicos catalanes durante la dictadura de Franco y yo leía serrate en catalán y era a final de los 60. O sea, ¿qué nos están contando? Se han inventado una historia de victimista absolutamente falsa. Es más, veía en el cine una película, no sé si tú eres más joven, bueno y tú por supuesto, pero Alejandro y yo recordaremos Amalur. ¿Te acuerdas? Amalur. Tierra vasca, ponía y tal. Y ahí aparecieron unos tíos levantando piedras, rompiendo troncos, agachazos, esas cosas, ¿no? Que era una cosa brutal racista, pero vamos, pero vamos. Pero el problema de fondo es que ahora eso se ha ido a ir esparrago. Se han inventado un relato, una historia falsa de toda falsedad. Y han creado el clima de amedrentamiento suficiente como para que se acepte que estamos en lo normal. ¿Cómo va a ser lo normal? ¿Cómo va a ser lo normal que una lengua que hablan 600 millones de personas y que es la lengua materna y de uso habitual de 2 millones de personas, que es lo del País Vasco, no sea la lengua con la que se va a la escuela y se aprende? Pero una prueba y una muestra de que no es lo normal es que la gente se va del País Vasco, Federico. No, ya, ya, 200.000. El mayor problema, la comunidad con más problema de crecimiento de natalidad es el País Vasco. O sea, el País Vasco aumenta la población por la población inmigrante. Que aumenta tan poco. El problema que tiene, ¿por qué? Pues porque la gente no quiere vivir allí. ¿Por qué? Porque tienen un problema, un problema gordo. Claro, eso no lo niega nadie. Claro, pero es presión lingüística y presión social. Porque lo que nos decía Iñaki Arteta el otro día, que hay sitios donde no puedes hablar y no puedes expresarte y no puedes contar las cosas que realmente quieres. Pero cada vez más, sobre todo entre amigos. Entre amigos y familia. Es lo que pasó en Cataluña, que lo descubrieron, lo que en el País Vasco llevan 40 años, descubrieron que ya no se podía hablar en familia de política. Sí, sí, es un desastre. Me acaba de llegar el comunicado que acaba de emitir la presidencia de la Comunidad de Madrid, las razones por las cuales la presidenta Díaz Ayuso declina a acudir el próximo viernes 25 de octubre a reunirse con el presidente Sánchez a la Moncloa. Y dice lo siguiente, el gabinete del presidente del Gobierno se puso en contacto con el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado viernes 18 de octubre, convocándole a una visita a la Moncloa el próximo viernes 25 de octubre. Esta mañana se ha comunicado que la presidenta declina esta visita por distintos motivos. Primero, porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda Común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno. Segundo punto, menos de 24 horas antes de la convocatoria de Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas con las gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención el día anterior en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una Administración inferior. Y añade este segundo punto, que esta situación tampoco se había vivido nunca, el deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto. Por todo esto, la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño, Galicia, con varias instituciones. Bueno, pues estos son los puntos, resumen, de este comunicado que acaba de emitir la Comunidad de Madrid, la presidenta regional de la Comunidad de Madrid. A mí lo dijimos cuando lo convocó. Fueron contra Ayuso, los suyos. Fueron contra Ayuso. ¿Quién ha quedado mal? ¿Quién ha quedado mal? Los que más prisa se dieron, naturalmente Moreno Bonilla, que es su alternativa, el que le disputa la posible herencia, y luego Rueda, se supone que expresando el espíritu más cercano al sorallismo que no al liberalismo en el PP. ¿Y cómo salieron de allí? Dicían, pues nos han engañado. Pues aquí no hablaba. Ella había dicho ya antes, la presidenta de Madrid, dijo, yo a tomar café no voy. Si antes no tengo una minuta de asuntos que tratar, fueron más. Llegó hasta López, mira, si van llegando. Todos salían igual. Mazón, Mazón va y le pidió no sé cuántas cosas. Por supuesto el otro no se rió en la cara, se rió a sus espaldas. Les han tomado el pelo. Lo convocaron precisamente contra Ayuso. Y Ayuso naturalmente dice, vete a escardar cebollinos, mamarracho. ¿Y quién queda mejor? ¿A quién de los 100.000 tíos que había ayer en la calle? ¿A quién crees que seguirían? ¿A los que fueron o a la que no va? Cuando tú estás pidiendo en la calle Sánchez dimisión, tienes que actuar en consecuencia. Si es que esto es un problema del PP, lo comentábamos antes. Es un problema en el que PP se ha metido después del verano, que está haciendo una serie de cosas como si no estuviera en la oposición. Pero fue una trampa y se veía al kilómetro. Fue una trampa porque lo que no quería Sánchez es de pronto sentarse con el tema de la financiación, ninguna tontería y con el tema de la inmigración ni te cuento, sentarse ante los varones del Partido Popular, que es el poder, el territorial, el poder territorial autonómico del PP, que es tremendo, que nunca lo ha tenido el PSOE, nunca. Y ahora lo tiene el Partido Popular y entonces dice, ah no, pues de uno en uno. Y claro, no me van a poder decir que no porque le llama el presidente. Y yo, pero vamos a ver, el presidente, si no atiende ni al rey el presidente, ¿por qué narices vas a tener tú para saber que vas a ir para nada? Simplemente porque él quería la foto y hablando con alguno de los allí asistentes, algún varón regional del Partido Popular, te decían, si es que ni siquiera te decía que sí, porque aunque solo sea por quedar bien, decir, bueno, lo vamos a estudiar, bueno, vamos a ver, ni caso, porque él es despreciativo autócrata y chulángano, porque actúa en esa forma. Y allí tenían como una especie de complejo de que, bueno, pues les había humillado porque es de lo que se trataba. Pero fueron por ese complejo. Y Ayuso desde el minuto uno dijo que no porque yo creo que era la actitud razonable. Y sí que hubo una especie de movimiento en contra de algunos varones homólogos suyos. Les faltó tiempo para decir, naturalmente, si nos llaman, voy. Estuve por decir, sí, como se puso a aplaudir a Petro Feijó el día en que tenía que haberse levantado e irse con los de Vox. O sea, es que, hombre, es que si nos llama, ay, si te llaman a un golpe de Estado por obediencia debida, tú vas. O sea, no tienes autonomía ideológica, moral, política, para saber que te está atendiendo una trampa o que está injuriando a una, la que tiene más poder en el PP, es Isabel Díaz Ayuso. O sea, no es Feijó, es Isabel Díaz Ayuso la que tiene más poder real del partido. Y tú estás aceptando con una sonrisa que estén insultándolo todos los días y mantienes en el partido a los que montaron este pollo, que son Casado y Teodoro. Pues claro, ¿luego qué quieres? ¿Que vaya a hacerte el caldo gordo? No, hombre, no. O sea, desnudado simplemente no yendo. Bueno, y que después de los insultos... Pero es que, ¿qué pasa? Que los otros cuando insultan a Ayuso no se dan por insultados, lo disfrutan. Otra vez Casado y Teodoro. Otra vez. Y estamos exactamente en el marco de entonces. Vamos a llevarnos bien con Sánchez, porque como todos estamos contra Ayuso, pero no era Feijó el presidente. Bueno, sí, sí, pero ya, ya. Es la misma historia. Le dan aire, le dan aire. En esas visitas es darle aire. No saber con quién estás hablando. Es que es Pedro Sánchez. Hablando de un falso respeto institucional, te llama el presidente del gobierno, hay que asistir cuando en realidad estás haciendo justamente todo lo contrario. Si tú respetas la institución en la que representas, que eres presidente de esta comunidad, de la otra, que se van a ver todas perjudicadas por el acuerdo con la Generalitat de Cataluña, precisamente lo que no debes hacer es ir. Y la única política líder de la derecha que tiene la brújula bien ajustada en este momento social de español es Isabelía Zayuso, que tiene claro dónde está el norte. O sea, no puedes ir a hacerle el caldo gordo a Sánchez, a legitimarlo, a hacerse la foto y a dejar que te insulte o te desprecie a puerta cerrada, mirando el reloj. Tenemos que estar aquí un cuarto de hora. Vamos a hablar del tiempo. Porque además prefiere ella trabajar en lo suyo. O sea, a Sánchez hay que saberlo tratar. Hay que tener claro qué tienes enfrente. No puedes estar haciendo esgrima cuando el otro es lucha en el barro. Sí. No. O sea, tienes que tenerlo claro y con respeto decir, oye, mira, no, porque prefiero trabajar y tratarle como te trataría Sánchez a ti, en caso, si la situación fuera la inversa. Es la situación en Indiana Jones, esa escena maravillosa. Eso se lo inventó Harrison Ford. Sí, porque tenía 40 de fiebre. No podía pelear. Y entonces llega el moro, muy grande, con el alfanjo, y llega el otro y hace, boom, ya se acabó. El que dispara es Sánchez. Sánchez ya te ha disparado. Se ha cargado la caja común. Pero ¿a qué vais ahí, payasos? Como si eso se pudiera revertir. Bueno, pues se nota en las encuestas, por ejemplo, al PP, pues no le cunde, no le cunde lo que aumenta. ¿Por qué? Porque tampoco Sánchez baja demasiado, ni el Partido Socialista. Hoy tenemos dos en el debate y en el español. Y más llamativo aún de lo que sube el Partido Popular, que tampoco es tanto, 2,5 puntos es lo que registra esa subida en el diario. Sí, pero es una subida sostenida, porque Sánchez no puede estar peor. Sí, pero Sánchez, el Partido Socialista, no acaba de derrumbarse, Federico. No se derrumbará. Por ejemplo, en la encuesta del debate, un 29,2%, lo que se traduce en una arquilla de entre 123 y 124 escaños. Y en el español, 120 escaños. Es que la que dábamos en Voz Populi la semana pasada eran 124 escaños, que dices, y el PP sube, pero es que no consigue desbloquear. El PP no ilusiona. No se puede votar a favor de la escarcelación, de los etarras, por muy escondido que estuviera en la norma. No ha habido consecuencias de eso. El votante está asqueado, diciendo, madre mía, si yo hubiera cometido un error de este calibre en mi trabajo, ¿qué me hubiera pasado? No ha pasado nada, a 48 horas. Entonces, la gente que dice, voy a votar al PP, vota al PP, porque no tiene a quién votar. Pero, en realidad, la situación está para que el PP o cualquier alternativa de centro-derecha, llámese Juanita, o llámese Menganita, disparara hacia arriba. Tendrían que ser 180 escaños. O sea, es obvio que los socialistas van a votar los socialistas. Pero hay una gran bolsa de abstención, que es a la que se ha de ir. los 180 escaños lo ha sacado cuando había una lista. Pero mira, Isabel y Azayuso, cómo consigues tirar la manta. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Pero hay una cuestión de fondo. Está en 35%, y en el 20, está en el 29, 28, 30, está el PSOE. A la izquierda del PSOE ya no queda nada, porque ha succionado todo. Podemos tiene un 3%, lo mismo que Alvise, y Sumar tiene un 4, 4,5, una cosa así. Que es menos de la mitad de lo que tiene Vox. Pero ese voto de izquierda, eso es berroqueño. Entonces, la estrategia de captar votos del PSOE, solamente a una colección de chanquetes, con un cerebro como el de una ameba, una ameba en mal estado, se le ocurre. ¿Dónde está el caladero de votos del PP? En la derecha. Tienes 13 puntos, los 10 de Vox y los 3 de Alvise, de los cuales, con que sacaras 5, te ibas al 40%, estás en 170 escaños, porque la primera lista es la primera que se viste, y si tiene mucha distancia, primera, segunda y tercera. Mira que eso, se supone que lo saben. Pues no, señor, insistiendo en que somos de centro, digo, no, lo que soy es unos cada poquito. Pero insisten, yo el otro día hablando con una persona de Génova, me decía, bueno, claro, es que ahí estáis un poco equivocados, quienes pensáis que, porque hay mucho, mucho todavía, votos socialistas, que se está decepcionando, y ahí tienes que darles un poco, meterles un poco la muleta, porque alguno va a entrar, porque van a entrar, insisten en eso. ¿Dónde está? Que lo que están en un 6%, más o menos. Dicen que ya se ha pasado. Ese punto se pasó a través de Ciudadanos. Y en los abstencionistas. Y en los abstencionistas. Ay, porque piensan que los abstencionistas pueden ser del PP y no de Albise o de Podemos. Ellos lo intentan. Mira, es la misma basura de siempre, con tal de no enfrentarse a la izquierda, lo que sea. Y es lo mismo que decía Arriola con Aznar. ¿Por qué tardó tres años más de lo que tenía que tardar Aznar por seguir a Arriola? ¿Y qué decía Arriola? España es de izquierdas. Bueno, menos cuando es de derechas. Pero el problema es ideológico y moral. No les gusta pelear con el PSOE. No les gusta. Por eso les molesta Ayuso. Porque Ayuso está en guerra con el PSOE. Lo ha estado siempre también con Ciudadanos. Hay otro dato que sí que me parece que también puede ser preocupante que es el referente a Vox que podría ya incluso bajar del 10% del voto. Es verdad que sigue manteniéndose en el entorno de los 24 o 25 diputados en una de las encuestas. Lo malo es bajar al 8 o el 9. Eso sí que pierde... Como baje de 20, malo, sí. Sí, la cuestión es si eso... Es que eso, con que subiera un poco más el PP, irían al PP. Claro. Pero, claro, pero si es que la campaña a favor va manteniendo a Vox cuando Vox ha muerto, es un cadáver, cuando se le ha cargado a Pascal. Es el discurso del PP, ¿eh? Dice, pero ¿cómo que conciliar? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Para qué? Para que pensemos que Feijó haría lo mismo que Rajoy. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Claro, como Feijó saca a Rajoy como la santa compañía en las empanadas de agosto, que menuda empanada han traído de agosto, dice, pero vamos a ver, que lo que molesta a la derecha social del PP es Mariano. Mariano es la síntesis, Mariano es el bolso de Soraya, Mariano es la cobardía, la rendición de una mayoría absoluta y no hacer nada, nada, salvo subir los impuestos. Y luego, es que yo que sé, yo que sé, un tío que le pone una moción de censura y se va a emborracharse. Ese es Mariano. Y creen que tiene alguna gracia, no tiene maldita la gracia. Al abstencionista para hacerle que el día de auto se levante y vaya a la urna, no solo es que se levante para votar contra Sánchez, que a lo mejor no se levanta por eso, tienes que ilusionarle con algo de más, porque si no, no te deja el sillón, porque es un abstencionista activo, es decir, que me tienes que decir por qué me tengo que mover yo de casa para irte a votar. Y eso ahora mismo ahí no se está viendo. El electorado de centro-derecha de cualquier opción existente es mucho más crítico que el de izquierdas. Siempre lo ha sido y no es tan borrego y no perdona determinadas cosas. Lo que parece mentira es que gente con tanto asesor no se percate de verdades evidentes como la ley de la gravedad. O sea, un votante del PSOE como mucho lo llevas a su sofá. Como mucho a su sofá. O sea, lo máximo que puedes conseguir es que un socialista no vote, pero jamás te va a votar a ti. Por lo que sea hay sociológicamente en España hay dos bloques muy claros y hay y lo que consigue cambiar la tendencia es la gente que no vota de origen a la que puedes llegar a ilusionar. Todo esto viene a decir que el PP puede ir ganando pero si en este momento gana dos escaños. En este momento. Dale tiempo. ¿Qué pasa? O sea, no, tendría que ser mucho más. Eso es lo que diría. Tendría que ilusionar. Es que lo que estamos leyendo día a día es como para que la gente dijera en bloque voto al PP. Voto al PP porque me ilusiona porque por mal que lo hagan lo harán mejor y no está pasando eso y deberían preguntárselo. Es que hay un problema que este ya es personal de Fijo. O sea, el primer año tú aterrizas pero el segundo año ya has aterrizado. Es decir, ahora ya es el año que lleva Fijo. Vamos a ver, sigue sin entender que el gran fracaso de la derecha es Mariano Rajoy que lo que desmoviliza a la gente para votar al PP es Mariano Rajoy. La prueba de que lo considera votable y bueno es que se pasa el día tomando copas con él. Pero vamos a ver que yo veo a Mariano Rajoy y me dan ganas de votar a Bríos. O sea, pero a Vox ya no lo puedo votar porque es votar a Putin. Alvice no porque es votar a Pillarejo. Pero vamos a ver, ya pues votarás al PP o no, o no, pero ¿por qué? Hombre, porque es Mariano Rajoy. Yo a Mariano no le doy ni agua, ni la palabra. Mariano tuvo una mayoría absoluta para cargarse todas las fechorías de Zapatero. No se cargó ninguna y las agravó todas y encima se fue despreciando a los españoles. Anda y que ordeno, hombre. Pero ¿qué os habéis creído? Pero ¿qué pasaba con Mariano? Que ya estaba en el poder y para él no ha cambiado nada. Estaba en el poder y le parece que sigue en el poder, ¿no? Estáis en la puñetera oposición porque sois una pandilla de mataos. No peleáis ni con vuestra sombra y la única que peleáis, peleáis vosotros para ver quién la apuñala primero. Si esta historia la hemos visto ya, si nos la sabemos, cree que están inventando algo. Sus asesores han inventado a Riola que en paz descanse. Quieren ser como Mariano Rajoy y dice ganó por mayoría absoluta. No, hombre, no, que Zapatero no se presentó. ¿Tú qué crees? Que Sánchez no se va a presentar con la Guardia Civil se presenta si hace falta. ¿Qué pandilla? ¿Qué es que lo que decía Camilo José Cela y además refiriéndose precisamente a Rajoy es que son muy cagapoquito? Oye, qué bueno, por cierto, ahora que hablas de Cela el artículo, el reportaje de V da este fin de semana en Libertad Digital. Buenísimo. Lo que ha sido de Cela, ¿no? Bueno, cómo lamentan los subcoetáneos, ¿no? Que no tenga más presencia en la literatura actual, ¿no? Porque es que era gallego y escribía en español, pero como doña Emilia Pordobazán, el pazo para visitarlo está en gallego. Que haya salido de esas listas de autores, ¿no? Que se tienen que leer o algo. Bueno, pero eso es normal. Si tiene una estación Almudena Grandes y no Carmen Martingay y tiene Rosa Chacel, pues porque la izquierda protege a los suyos y la derecha los apuñala. Cela, con todo lo que tenía es uno de nuestros nobeles, ¿no? De literatura y uno de los grandes escritores, ¿no? De nuestra literatura. Pero bueno, magnífico el reportaje, por cierto. Me imagino que se van a producir reacciones a este comunicado que acaba de emitir la Comunidad de Madrid. Federico, vamos a hacer apuestas. Sí. Tarda más de un día que alguien en decir, pues yo hubiera ido o tal vez solo horas. Bueno, pues hoy tenemos citas varias, ¿no? Está en Santander está el presidente del partido que me imagino que no se pronunciará al respecto. No, dirá que él da autonomía. Borja siempre creo que sale, ¿no? En Génova en unas horas. Mira, tengo curiosidad, a ver cómo va a apuñalar sin que se note. Porque aquí ya está el PP mucho peor de lo que parece. Es que ha hecho una cosa feija y no se ha dado cuenta porque es que eres rey de los huevos tantos años no te das cuenta. Te están haciendo la sucesión sin que te hayas ido. Es que no lo ve. Es que cree que estos son juegos florales. No, 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 en las ventas no hay juegos florales. O mandas tú o manda el toro y el toro es que te van arrinconando. Pero feijo es muy desconfiado. Sí, tan desconfiado que no confía en sí mismo. Tan desconfiado que no confía en sí mismo. Y tiene un grupo de asesoros con los que llegó que no le asesoran nada más que para mal. Es un desastre. Bueno, ¿te parece que les enviamos a las clínicas CRES? Allí son expertos en medicina regenerativa celular. Sobre todo la columna porque, claro, tanta plastilina. No hace falta pasar por el quirófano. No, 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 te lo arreglan ahí sobre la marcha muy bien, muy bien. Con tus propias células no hay rechazo, así que esto es estupendo. Puede que incluso CUCA tenga algún arreglo. Bueno, pues en las clínicas CRES son expertos. Siempre con un análisis serio. Están los mejores especialistas. La microbiota y la macrobiota. Madrid, Valencia, Jaragoza y Palma de Mallorca, ahí tienen clínicas los de CRES. Vamos a dar al teléfono 91 445 00 04. 91 445 00 04. Pero además por ser oyente de radio tienes un descuento en tu tratamiento. Solo oyente de radio hemos observado que en Moncloa solo se escucha la SER, se ve Televisión Española y se sigue la sexta según el documental la docu-serie Moncloa. Lo primero que siguen es esto. Perdona, pero ayer en la docu-serie Moncloa yo lo he visto en dos ocasiones solo se escucha la SER, en Disney y Sánchez solo se escucha la SER, se ve Televisión Española y la sexta. Sí, por eso se equivoca tanto. No tienen descuento en CRES. No tienen descuento en CRES. Pero date cuenta que hablamos del género babosa. Esos no quieren tener la columna recta. Esos son animales restantes. Género culebra, género tenia o solitaria, lombriz intestinal. La ministra Rodríguez creo que tiene problemas de asma porque dice en un momento determinado que no podía más que había llovido polen en Madrid que estaba fatal. En la clínica CRES le pueden hacer los análisis de la microbiota, le pueden hacer todo pero tiene que escuchar asistencia a nadie. Tiene que escuchar el radio si no, no lo hacen el descuento. Ese vestido que llevaba el otro día, el otro día, el día de la fiesta nacional, ese lazo, eso es el asma estético. No seas cruel. No, cruel fue ella que encima le pagamos el vestido ese horrendo. Será como de la casa de la pradera. No seas cruel, no, que hay cosas pebres. Me gusta. Bueno, a ver, ¿y a quién le mandamos Colacell? Pues Colacell, ¿a quién se lo pone? Bueno, a todos los españoles que estuvieron ayer en esa concentración. Exactamente, muy bien, los 100.000. 400.000. Bueno, un ello, pero yo voy, 25.000 dice Paquirín el de Bildu, Paquirín Martín. 400.000 dicen los organizadores, 25.000 Paquirín, que menos que 100.000. Aparte, no hay más que ver las imágenes. Pues para todos y cada uno con la celda. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hay que empezar el día con energía, con vitalidad, en definitiva, con salud y más en otoño donde la piel lo nota y mucho, nota los cambios de temperatura, de luz. Desde hace ya varios años sé que la mejor manera de hacerlo, la forma más eficaz es a través de la suplementación de Mundo Natural, la suplementación más avanzada del mercado. Es que, quien sabe de salud, de prevención, conoce Colacell Antios, que nos ayuda a luchar contra los radicales libres y mejorar la producción endógena del colágeno. Nos ayuda también a disfrutar de una piel tersa, firme y joven. Por eso, es tan importante ayudar a mantener la producción de colágeno la mejor forma. Se lo repito, Colacell Antios de Mundo Natural es la mejor opción por su potente y efectiva composición en pérdidos viactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el esveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico, también pueden llamar al teléfono de información pedidos y asesoramiento 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o a través de la aplicación móvil. Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Mira, yo creo que es el momento para que Alejo empiece a trabajar en Nubel Lanzulé. Se está recauchutando, porque podría reforzarse. Está estupendo, Alejo. Está muy bien. Y además, en la forma y en el fondo. Sabes, el viernes tenemos que buscarle un día. Busca tú. Sí, sí, sí. Ahora en cuanto termine le llamaré por teléfono. Doctora Laviada. Hay que felicitarle por lo de ayer. Estéis a punto de dejarme en una escala inferior, pero yo tuve que reivindicar mi posición porque si no me dejáis ahí. Está reivindicada. En fin, Nubel Lanzulé, Federico. Esto tiene un ritual, tiene su método, cada uno tiene el suyo. Ya sabes que son dos lavados. El primero higienista, el segundo es la terapia. el primero aloe vera. Clásico, que me gusta el aloe vera. Y luego ya en la segunda el Nubel Lanzulé. Muy poquito, muy poquito. Pero luego aclararlo muy bien hasta que chille el pelo. Pero si ya está limpio. No, tiene que chillar. Es posible con agua fría. Eso ya para vicios. No, el agua fría es estupendo para la cabeza. No lo sabías. Yo creo que a alguno ya se le acabarán de helar. Imagínate que le pones a Yolanda encima agua fría en la sesera. O sea, bueno, eso colapsa. Bueno, quizá, oye, eso reacciona. Nunca se sabe. Hay cosas que están muertas. Tienen efectos impensables. Están muertas. Nos vamos a ir a la farmacia La Glorieta, a Santa Pola, Federico, en Alicante. Hablando de Rajoy, era su registro. Sí, que conservó, que conservó por esas corrupciones asumidas. Nosotros Bernabéu, la de Santa Pola. También Paco Ordoñez, era veraneado en Santa Pola. Sí, Gran, qué grande Bernabéu. Solo Florentino ha sido capaz de igualar sus gestas. Es más, si echa a Ancelotti. No entremos ahí. No, tenemos que abordar eso porque el Madrid, fuera de España, España es el Real Madrid. La parte buena. Es el Real Madrid. El otro ya es el grupo de Puebla. El Real Madrid es que tiene Kim Kardashian ahora y cómo se venga a Ancelotti, que es celoso, poniendo a Belingas de carrilero a correr porque tiene celos. Eso nos duele. Y lo contrata para venderlo para interior. Natural, natural, cómo no. Nos duele. Nos duele mucho. Y además así no le ganamos al Barça. Hay que tomar decisiones. Ya no queda nada, por cierto, este fin de semana. Sí, pero si ganamos, Federico. No, si al final... Federico, ganamos. Otra cosa es que nos duele a lo de Yud porque nos duele ver lo que lo tienen ahí como mendigando un huequito en el Real Madrid. Eso no puede ser. Y Guler no sale. Y Chomení sigue fallando cada vez que coge un balón. Ya hay un momento, el otro día, eso no lo había visto yo en el fútbol, que ya le dice al entrenador, le dice, no sabía qué órdenes le estaba dando. Tú imagínate lo entrenado que está. Sale con 13 centrales que no ha jugado jamás el Madrid con 13 centrales y no saben jugar con 13 centrales. Pones en medio a Chomení que parece un anuncio de la superioridad racial negra pero que no sabía dónde ponerse. Y el otro le decía ya primero, él solo habla francés y luego hacer gestos no se entiende. Y entonces al final le llama, le echa una bronca y se va haciendo así. Lo llama la banda. No entiendo nada. Yo creo que fue peor. Y dice, bueno, eso, ¿por qué ganar Madrid? Porque es el Madrid. Pero lo lógico es que el Celta nos hubiera metido cinco. Pero mal que San Courtois. Qué grande. Lo único belga desde Simenón que vale la pena. Sí, sí. Oh, qué bueno eso. Bueno, y Jack, porque él tampoco estaba mal. Bueno, Nuguela. Sí, Nuguela y vamos a hacer una pausa, Federico. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a verlo. Fernando Quintero, ¿qué tal los fundraisers de la bolsa? Bueno, pues están en ese nivel de los 11.900. Es cierto que han perdido los 12.000 de nuevo, pero, bueno, prácticamente plano. En este momento unas décimas en positivo. 11.931 puntos para el principal selectivo que está ahora rumiando, está digiriendo. Esa bajada de tipos de interés que decretó el Banco Central Europeo el pasado jueves. Haciendo 25 lo que habías dicho. Con lo cual, ni chicha ni limonada. Bueno, ni chicha ni limonada, pero la segunda después de la primera que ya iguala los 50 puntos básicos de la Reserva Federal y ver qué vamos a tener de aquí en adelante porque si esto entraña, pues por ejemplo en el mercado hipotecario una dinamización del mismo, peleas entre los bancos comerciales por poner las hipotecas más bajas, esto va a alimentar el mercado inmobiliario que seguirá tensionando al alza los precios y si tensiona al alza los precios un elemento como la vivienda que esperar de esa inflación que es lo que todo el mundo monitorea. pues miseria y compañía como decía sembré en la estera y la arena como es cogí vergüenza y afán dice que pues eso es sembras siembras dinero que coges vergüenza y afán vergüenza porque no arreglas nada y afán porque la gente está peor no, no y por lo que generas generas un caldo cultivo para inflación terrible está Millet ya en el 2% mensual cuando llega al cero quita el cepo ellos van a mejor y nosotros a peor o sea es una cosa lo está haciendo muy bien muy bien aerolinas argentinas el milagro de San Millet ¿cuál es? consiste en decir la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario no voy a hacer ni un billete más hombre que es para emergencias nunca y el que diga fuera hijo de remil o sea pero así bueno entonces claro le tienen miedo y yo recuerdo cuando puso a Pepe Barea que en paz descanse lo puso Aznar de era tenía un título como de oficina económica de la presidencia del gobierno no era un ministerio no era nada pero a Pepe Barea con Aznar detrás iba con una tijera hasta cascos le temía cuando iba decía aquí aquí sobra un 10% de gasto no, no aquí sobra un 10% y sobraba no, y él decía como me encuentro en un restaurante dicen según cual que no me vea ningún ministro porque me vienen a decir oye que me has cortado todo en año y medio entramos en el euro que no podíamos entrar ¿cómo? gastando menos aquí exactamente lo contrario que estamos haciendo bueno, mira mi ley en el mercado inmobiliario solo en 8 meses desregulando el mercado la oferta ha aumentado un 170% y los precios han caído un 50% los bonos argentinos hasta de empresa están emitiendo ya bonos las propias empresas cuando pegue el empujón que será a principios de año más o menos o para la primavera es que uno lleva un año es que que vienen del museo de victoria y alberto en londres nos van a permitir adentrarnos en el mundo de alicia a partir de febrero ya vendrá a madrid así que va a estar pues hay que verla porque yo calculo que le quedan unos 10 minutos hasta la cancelación no doy una pista porque el idiota del ministro de cultura es capaz de vetarla o sea creo que buen programa de exposiciones tiene CaixaForum maravilloso y además Barcelona-Madrid Madrid-Barcelona como tiene que ser y que merchandising buenísima la tienda que es a donde se fueron todos en lugar de atender la tienda es fastuosa es para quedarte ahí toda la tarde además de los museos cada vez me gustan más las tiendas primero está lleno de japoneses o chinos que ya no sabes que no cabes o sea ya es una cosa y tal solo hay sitio en la tienda pagando y venga cosas y venga de cosas el de los 100 objetos de Vinson que tiene ahora Ikea es sensacional las 100 cosas que a Ikea le habría gustado tener de Vinson que Vinson legendaria que te voy a contar que no ha podido superarse pero y es que claro es que tenía tantas cosas fantásticas hace tanto tiempo fueron visionarios los de Vinson el otro día por casualidad hablé con un amigo mío que era proveedor de Vinson de algunas cosas ahora es un empresario muy fuerte pero en aquel momento se ve que tenían un día a la semana el miércoles o no sé qué día por la mañana era cuando llevaban la gente que hacía cosas de diseño iba a ver a Fernando Amad a presentarle el producto había colas o sea que yo era con Flores Amaría había colas para ir al despacho de Fernando Amad y Fernando me decía no no luego le presentabas una cosa que tú ni siquiera tú mismo entendías ¿cuántos me puedes hacer de esto? 300 pero no se lo vendas a nadie más era esas mentes con ese talento esa modernidad yo recuerdo que era estaba tan de moda que la presentación del desencanto la película de los paneros se hizo allí se hizo allí y está grabado la gente es que Vinson es cuando Barcelona era era lo que fue ayer y montaron tienda aquí también sí pero aquello era muy de aquel es que Madrid no era el Madrid no era el Madrid ahora bueno ahora estaría mandando en Chamartín bueno a veces los creativos se pasan yo recuerdo haber comprado en Helsinki en Ítala que es una casa de cerámica de porcelanas para la casa y demás un juego de café de los diseñadores finlandeses que es imposible todas las personas que vienen a mi casa cuando toman café en esas tazas plato que tienes que coger el plato para llevarte la taza a la boca se acaban manchando claro es que acabas bebiendo el plato sacarlo salvo que el invitado en cuestión sea finlandés una solución puedes prestar a Sánchez para estas visitas a la caixa a la caixa que la gente se va cuando va a hablar Begoña va y Begoña se quedó sola mientras la gente se iba a comprar gaches a la tienda y de pronto se vio Begoña que nadie le atendía estaban todos ahí comprando que si Tintín que si madre mía maravilloso el momento del documental de la docuserie que emitieron en el primer capítulo cuando habla el ayudante del presidente del gobierno y se le da la trascendencia que tiene ese puesto que es el señor que le dispone el discurso antes de que salga él en escena y hay un momento yo no sé si se han percatado el realizador o si lo ha hecho aposta donde se le hace un contrapicado en la rueda de prensa que él da cuando presenta la isla energética de España en Portugal la isla ibérica en Bruselas que lo presentan además como un gran éxito y se ve a un Sánchez ya demacrado en aquel año era el año 22 sí el año 22 totalmente maquillado se le nota que está maquillado muy pintado pero muy afectado entonces yo no sé si se habrán dado cuenta del aspecto que tiene el presidente del gobierno o si lo han hecho aposta bueno él es el realizador es muy bueno Miquel Jiménez dice que hay Z en un momento cuando le dice es que tienes que aparecer más natural y también quejándote también con cara triste también apesadumbre digo este le estaba ya anunciando los 5 días de retiro de amor y Pedro Sánchez se lo miraba y creo que sale Yolanda con lo guapo que tú eres pero con lo guapo que tú eres no puedes salir eso que Yolanda 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 Díaz Yolanda Díaz sí declara Barbie para cuellos salen unas imágenes previas nos gusta mucho a mí me gusta de partir con los ministros antes de empezar el consejo de ministros de partir si les tira el móvil a la cabeza y sale un ambiente relajado en donde todos llegan están contentos alegres estupendos bueno me voy a tomar un segundo café venga sí y qué tal qué tal tu hijo qué tal cuando el español perdió el sentido del ridículo que era lo que nos ha caracterizado en general cuando cuando los macarras cuando los macarras se hicieron profesionales en lugar de ser el galán de tranvía el chulo playa en vez de ser un aficionado porque llegaba se hicieron profesionales lo mejor es comprobar como aquellos que salen con un papel protagonista en este documental no existe ya no existe ni 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 claro eso es un problema de hacer una película con el caníbal de Rotemburgo que no acabas la película porque se te come Adriana Lastra el verdadero chiste de esto es que lo van a ver los que tienen la suscripción premium del país pero hubo alguna vez 11.000 suscriptores premium del país que paguen 15 euros porque a mí no paran de llegarme ofertas de esas del 98% si te regalan no no te dan dinero yo intenté dejar de tener el plus por los cuando los toros empezaron a verlos por otro lado y entonces intenté estuve dos años me pagaban lo que fuera me lo daban gratis no es que quiero que se lleven el cacharro este no hombre pero que necesidad tiene además mira le ofrecemos quédeselo si quiere que no que lo quiero tirar o sea ya me fue un el decodificador no 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 y venía un tío no eso es que algo no le funciona bien no es que no lo quiero obtener no se preocupe si no es ningún gasto lo visita a ver como es toda su instalación y dale que te pego y pego que te dale ahora hay un momento sensacional ese sí que creo que eso es el realizador que le ha hecho aposta fíjate finge sorpresa ante no sé y Z que una hija mía está sacando unas notas Oscar López está sacando unas notas le falta la continuidad fíjate su madre no pasó el bachillato ya me tuvieron que hacer la tesis y sacando buenas notas le ha faltado no sé a quién ha salido pero es que lo estás viendo hay otro momento mejor todavía que es cuando se entrevista a su asesor económico hay que tener claro es que el presidente del gobierno es doctor en economía doctor sí horroris causa y otro momento mejor todavía de política exterior y entonces están pues ahora claro que viene que trae la prensa dice la la bachillera catedrática dice pues esto Noruega Suecia la OTAN puf dice ella uf que tremendo que es una cosa verdaderamente extraordinaria dice puf claro pero ahí falta falta porque le dice ¿qué tienes hoy? pues si te aconsejo claro ella no contesta que mi duda es ¿lo habrán editado? porque claro a lo mejor pues yo me reúno hoy con me ha llamado al dama pero a qué hora a qué hora firmáis lo de Hidalgo a las 12 pues mira yo he quedado con él a las 6 y entonces pero no no deis no deis la ayuda hasta que no no tardarán lo nuestro esto pero vamos hombre ¿qué material no tendrá? yo le yo haría un documental que se llama 16 de julio el 16 de julio ahí se reúne todo 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 el marido la señora la vicepresidenta el sacamantecas el que se lleva los 500 millones la marichús que prepara la chequera está todo el 16 de julio una pausa bueno Sergio vamos a ver por dónde van oír los oyentes porque había mucha percha donde colgarse y alguno dirá ahorcarse también del documental no sé si por el contenido en sí por lo que lo rodea un poco ha sido el tema claro que ha predominado en el contestador del programa hay de todo hay que decir que algunos dicen que ni aunque les pagasen lo verían otros que aunque sea un documental casi más una comedia sería para ellos y lo verían para echarse unas risas y algunos especulan un poco con lo que podría faltar o alguna escena que igual han echado en falta o que se imaginan que podría haber ocurrido así que hacemos una pausa como siempre y los escuchamos es la mañana bueno a ver esto es tragicómico o sea nos reímos pero este tío es el que quiere imponer una dictadura en España la está imponiendo y es ridículo claro cómo era el gorila rojo cómo es maduro y por eso los oyentes han querido también hacer un poco de guionistas ellos les hubiera gustado o mejor dicho para ellos les falta alguna que otra escena que podría haber ocurrido hay otros que el momento del desayuno han alucinado es lo que más les ha gustado evidentemente otros que incluso nos han hay que ser sinceros nos han dicho que han apagado la radio en el momento en el que ha empezado a sonar porque dicen no pueden o sea no podían soportar eso y dejo para el final algunas teorías o conclusiones que han sacado de ese primer capítulo es buenísima la conversación que sacan de la película la catedrática pregunta ¿qué dicen los periódicos hoy? porque yo sé uno de los periódicos y el otro al final ni a Suecia y dice ya madre mía es altura intelectual no nos castigue con este reportaje que es una una basura por favor no nos castigue nuestros oídos son muy sensibles pero en qué país vivimos que tenemos que aguantar a un presidente haciendo peliculillas cuando no son capaces ni de aprobar unos presupuestos por Dios ¿a dónde nos están llevando? mire yo tengo 67 años y estoy en esa edad en que el exceso de almíbar y de azúcar me puede arrastrar a la diabetes y de verdad no quiero así que me voy a cuidar muy muy mucho de no oír por supuesto ni ver absolutamente nada del esperpento gelatinoso este hay un refrán que dice que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio yo esta sandez no la pienso ver pero lo que sí que creo que se reunían porque claro tenían mucho de que hablar con su señora pues ahí queda eso ese desayuno de Sánchez con la Begoña está copiado del rey es una copia el tío no tiene nada lo copia todo lo que faltaba allí era la manita de García Ortiz pasándole la mantequilla por detrás de la oreja si yo fuera el guionista de la serie metería una escena de celos por parte de Pedrito recriminando a Begoña porque se encerró en San Petersburgo en una habitación de hotel con tres hombres y ella recriminándole sus viajes a la República Dominicana dice el Jeta de Alamoncloa trato de desayunar todos los días con ella y hablar de lo que vamos a hacer durante el día o sea que estabas al tanto de las reuniones de tu mujer estaba al tanto de las noches de San Petersburgo y este docu-serie documental ¿por qué lo comprará el grupo Plisar? ¿no será que hay algo que editar? ¿algo que tapar? ¿no será que saldría Barrabés o Allama en el vídeo? no, no es que no salió Gugurlian y al final Gugurlian a quien le perdonan la vida porque debe ese tinglao siniestro debe novecientos y pico millones de euros y para que siga perdiendo dinero pero poniendo la cara le han regalado un pedazo de Indra que no está mal no está mal no, ahí se saca Gugurlian que del otro día va a clases de ética o sea es que hay gente que está en los medios y solo se mueve por dinero el tío que no paga impuestos en España ni como persona ni como sociedad el Jeta Gugurlian bueno a la espera de televisión está y eso esta es la ayuda al empujón Tele Contreras que también puede llamarse Tele Begoña hay que felicitar a los oyentes que han estado sembrados pero al que ha dicho esperpento gelatinoso vaya este abrazo y queje y García Ortiz con la mantequilla con la mano así lo ves es que lo estás viendo son cuatro capítulos el primero son cuatro capítulos así que más esperpento gelatinoso seguiremos viendo porque el siguiente es en la cumbre de la OTAN la organización aquí en la cumbre de la OTAN en Madrid ¿os acordáis la manita de Biden? cuando saludó a Begoña a Begoña no pero es que lo que pasa es que no bajó mucho porque a él le gustan más jóvenes porque Biden pero él estuvo muy cariñoso con Begoña y ella pero si ella lo cogía así es que lo tocas pues seguro que en este capítulo yo apuesto a que Begoña va a tener un papel protagonista en el Museo del Prado Begoña Begoña lo tiene totalmente es lo suyo ¿sabéis lo último que ha hecho Biden a Kemala? es fantástico o sea ella se ve que están en las encuestas internas de los partidos están perdiendo los estados clave y mira que está Trump en Belén con los pastores aunque pegan dos tiros uno en la oreja y otro no le da de milagro y hay un tercero que lo ha impedido también la policía pues cómo va a estar bueno pero Kemala es muy mala por eso lo habían apartado de la primer plano cuando lleva seis meses la mandaron a la frontera volvió y nunca más volvió a aparecer en televisión y había motivos y entonces lo último pues va a la Fox la Fox la entrevista de la Fox de la semana pasada sí claro entonces pues queda como cagancho en el mago queda fatal porque hay una pregunta ¿cómo vamos a creer que usted va a hacer una cosa distinta si ha estado tres años y medio con Biden cómo va a hacer una cosa distinta de Biden y entonces ella va y dice que ya no que ya pues tiene una distancia que hay que tomar porque lo que hace falta nunca contesta pero tal y va Biden y entonces dice yo apoyo a Kamala porque la mayor parte de las decisiones realmente importantes yo he podido delegarlas en ella y ha acertado siempre además con el que puñalada le ha metido la otra yo no yo no estaba allí todo lo importante yo lo delegaba que ella lo hacía bien yo al que veo un futuro prometedor en política es a Elon Musk yo lo veo si no gana si no gana Trump y si no gana no puede ser presidente porque es sudafricano el problema es ese no ha nacido en Estados Unidos para ser presidente pero para ser presidente tienes que haber nacido Kissinger no podía ser presidente que lo hubiera sido porque había nacido en Alemania pero bueno salvo eso puede ser lo que quiera bueno puede cambiar la constitución porque eso es un poco ridículo pero eso no lo tocarán pero es que ya se le ve a él con unas ganas pero con unas ganas en el escenario se mueve de una soltura fantástica por eso adora ha nacido para eso está acostumbrado a presentaciones claro y a todo tipo de venta al público con lo cual lo borda y además gestualiza que da gusto parece Mickinger se mueve sensacional en eso tiene enorme tiro ese no tiene no tiene satisfacción os podéis imaginar que ha salido el gobierno casi empleno a criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid Zébal Díaz Ayuso por esa negativa a ir a Moncloa el mes viernes si alguien tenía dudas de quien tiene ojo político en la derecha él o ahí todo el gobierno hablando de ellos ya tenemos ya tenemos la noticia de la semana del día y de la semana así que vamos vamos a ver a que nos lo cuente ahora Vanessa Vallecillo con la crónica rosa que hay muchas novedades es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Vanessa Vallecillo vamos a ver es que hay gente que yo no sé jugar al ajedrez o mover las fichas pero no sé pero hay gente que en un leve movimiento de un peón resulta que te gana una partida y eso como se hace pues el que sabe yo lo veo no entiendo nada leía siempre en el arriba venían al final siempre las partidas de Arturito Pomar que yo lo veía en el nodo pero decía y las negras abandonaron eso me parecía extraordinario bueno hoy está claro que Ayuso no abandona efectivamente ese comunicado ha marcado la actualidad te preguntabas antes quién sería el primer popular en salir Borja Semper en Antena 3 hace 48 horas el presidente del gobierno llamó corrupta a Isabel Díaz Ayuso es decir podemos entender que esa relación institucional está absolutamente rota y podemos también y esta es nuestra opinión llegar a la conclusión de que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid sino del presidente del gobierno ahora bien perseguimos la institucionalidad yo hubiera ido a esa reunión para decirle al presidente del gobierno esto a la cara pero entiendo también perfectamente que esa relación está rota por los insultos permanentes y el acoso institucional permanente del gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso Borja estás haciendo oposiciones a parado o sea vamos a ver esto es un hecho político no lo entiendes porque no entenderás nunca nada chico un guapo lo que quieras simpático también tu señora estupenda pero tú tonto hasta almorzar y después todo el día esto es un hecho político habéis hecho el canelo yendo a arrastraros allí a pedir no sé qué pedís no es porque le insulte le insulta todos los días y ninguno la defendéis es porque habéis hecho el canelo y la única que no quiere hacer el ridículo la Moncloa es ella no es una cuestión personal es que políticamente no os enteráis de nada yo decía a ver quién es el primero naturalmente el más guapo y de menos cabeza tu cabeza es hermosa pero sin seso que decía la fábula bueno y la prueba de que no debe ir está en la reacción que ha llegado por parte del gobierno el primero que vamos a escuchar es Carlos López Isabel Díaz Ayuso ha convertido la comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción lo sabemos todos y siempre dobla la apuesta y no es capaz ni siquiera ahora según lo que me dicen de mantener un mínimo respeto institucional ¿cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del gobierno para debatir los asuntos que afectan a la comunidad de Madrid? pero si es que no era eso es que es mentira es para tapar el cuponazo catalán que habéis vendido pandilla de miserables pero esto toma nota Borjita mira a Oscar López ¿qué haces tú? no es una cosa personal ¿cómo que personal? dice Oscar López lo sabemos todos lo sabemos todos perdona los madrileños los madrileños que la mayoría absoluta le damos y si verá elecciones hoy más votos todavía es muy interesante observar en las próximas horas cuál va a ser digamos el argumentario la respuesta oficial de Genova 13 porque claro Borja Semper que es el portavoz ha tenido la mala suerte de tener una entrevista como cada primera hora oye y si el argumentario que distribuye el Partido Popular que también los hace y también los distribuye es diferente al de su portavoz que te apuestas a que no que te apuestas a que este realmente es el argumentario Borja es Cuca y es Bendodo y es Juanma si esto está se han alineado los planetas pero luego hay otros 10 presidentes autonómicos que han hecho el ridículo yendo a la Moncloa en todo caso que la defiendan sin adversativa no se puede decir pero porque todo lo que viene antes no existe o sea no existe o sea pero yo hubiera ido bueno pues ya no hace falta que digas nada más o sea porque ya has neutralizado todo lo que has querido decir o sea defendedla porque es vuestra y porque está es la única que tiene claro lo que hay que hacer y con los tuyos con razón o sin ella y más frente a este tipo y hasta que no lo entiendan andarán como andan ganando un escaño cuando tendrían que ser 10 porque porque con la situación tal y como está tendría que generar una ilusión que no generan pero cuando dice yo hubiera ido para eso tendrías que ganar una comunidad aunque fuera La Rioja y no no has ganado nada tú representas el hundimiento del heroico Pepe Vasco la mejor cara de la peor ruina porque no solo fue una derrota política una desaparición física no no fue moral mucha gente votaba al Pepe por el Pepe Vasco que queda de bueno subía la apuesta y también el don Oscar Puente que está en Radio Televisión Española en Cataluña y era preguntado textualmente por el plantón de la presidenta Pedro Sánchez bueno a mí teniendo en cuenta su discurso habitual lo que me hubiera sorprendido es que hubiera existido es difícil mantener ese lenguaje belicista tremendista en el que esta mujer está metida constantemente yo creo que Isabel Dizayuso es una aportación tóxica a nuestra convivencia y a nuestra sociedad porque además es una persona que normalmente se revuelve en aquellos asuntos que le afectan directamente con una reacción absolutamente virulenta hacia los demás Pedro Sánchez no tiene la culpa de que ella conviva con un defraudador confeso no tiene la culpa de que ella viva en un ático que parece que ha sido sufragado con dinero estafado al conjunto de los españoles ese es su problema no es el problema de Pedro Sánchez pero tú tu problema es que mientes atribuyes delitos a gente que no los tiene y eres un problema marracho Oscar Puente habla de sí mismo no se da cuenta pero se está definiendo y a Sánchez su problema es que convive con la madre superiora de todas las corrupciones junto al marido naturalmente si estaba describiendo la Moncloa faltaba la película con el lenguaje violento pero que dice este hombre que ha insultado a media España que tiene bloqueada a media España que es un es un macarra en su expresión oral ¿quién eres tú? o sea quiero decir es que ya es patológico lo de este gobierno no no ahora es patológico el encelamiento por no decir la brutal fascinación del animal que los dirige es que ya se extiende a toda la tribu es un discurso de un enamorado frustrado la de toxicidad en política cuando acabas de dejar hace unas horas a 20.000 personas en su punto de partida eso es lo que le importan a este las personas que le pagan el sueldo bueno desde luego esto era solo un extracto ha seguido un minuto respondiendo a esta pregunta el tono del resto de la entrevista efectivamente no ha tenido este tono no ha sido tan vehemente porque ha versado precisamente sobre los problemas en cercanías incidencias dice que asegura que no se han producido por falta de inversión porque precisamente ha dicho se está invirtiendo mucho para paliar los años en los que se invirtió muy poco lo cierto es que la inversión que ahora se ejecuta de 5.000 millones de euros fue iniciada por el popular Íñigo de la Serna paraliciada tras la moción de censura y recuperada primero por Ábalos que tampoco se ejecutó por Raquel Sánchez y ahora por Oscar Puente segundo dijo que hay menos incidencias que en 2023 bueno solo en cercanías Madrid sin contar Talgo ni el resto de la red Renfe en 2023 hubo 700 incidencias en todo el año que afectaron a 300.000 viajeros en lo que vamos de 2024 a fecha de septiembre ya había 700 y habían afectado a medio millón por no hablar de las rodalías de Barcelona que son una catástrofe que casi te dan ganas verdaderamente de que sí de que las traspasen porque peor no lo van a hacer o sea es increíble bueno vamos a ver Isabel González siempre queda empeorar yo en ese sentido lo siento Ignacia siempre nos queda escarbar y si no aumenta la crónica rosa esa pantoja parecía que la situación de la madre no podía empeorar pues lo han conseguido a ver he de decirte que tengo sentimientos encontrados porque he visto la entrevista y hay momentos en los que me llega a conmover porque es verdad que ella denuncia prácticas que no son muy habituales por lo menos en nuestra cultura y que sí que pueden ser representativas de la cultura gitana a la que pertenece su familia me refiero al episodio de lo de la virginidad Federico que se la llevan con 17 años primero su hermano a una clínica y le dice el ginecólogo yo no voy a confirmarle a usted si su hermana ha pasado por esto no salen por la puerta y la llevan ya a otra clínica su madre y Dulce en la que sí que le confirman que la niña ha mantenido relaciones sexuales pues ese tipo de cosas realmente son para que llore de la manera en la que lloró y que se queje y etcétera el problema es que lleva eso es demasiados años estirando de este chicle y denunciando de alguna manera porque todo me suena a cuento viejo todo lo hemos vivido ya pero ahora le han puesto los ceros por delante y es cuando ha decidido contar la verdad para seguir viviendo hay varias opciones en su vida esa historia cuando vuelve de supervivientes y entonces le dice a Anabel tú si eres pantoja y ella la tienen siete metros atrás es que es verdad que a ella la han tenido siempre es que es una cultura machista que se crea por razones sexuales que son racistas y es que el problema del racismo es que la gente es racista con los gitanos y los gitanos son racistas con los payos se juntan varios elementos la adopción el racismo etcétera pero ella podría haber optado por otra modalidad de vida pues cojo me presento a notarías o me saco la carrera de derecho me quito en medio en todo esto y no voy de plato en plato es que claro luego dicen los hijos adoptados de los famosos Tais Toes no la vemos en los medios de comunicación y es una niña que la adoptó Sara Montiel y a su hermano o claro es que no todo depende de en fin eso por un lado y luego por otro ya hemos hablado con Alaska estamos más tranquilos con todo lo que compete a Mario menudo trompazo se cayó se cayó de cabeza y está previsto que en las próximas horas si todo va bien ya le den el alta y pueda volver a casa a que le cuide a Alaska o a que la martirice podemos también decir porque conociéndole debe ser mal enfermo me parece a mí me da que será mal enfermo así que mandamos el más cariñoso los saludos a toda la familia que están pendientes todos de lo que de lo que contemos yo os contaré que he conocido a Cayetano ah es verdad pero ya le conocías no 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 nunca le habrías referencia así los anuncios de Armani pero no personalmente no había visto Torear pero a él no lo conocía me alegra mucho que sea tan amable contigo ahora ahora contaré porque otros no otros de su familia no podemos decir lo mismo no pero el que vale es este eso y el guapo es este sí sí y el listo es este y el culto cómo habla ese muchacho o el hombre cómo habla de bien o sea entre todo el consejo de ministros no juntan media oración de Cayetano hablando comentando además la tinta de una de una novilla de dos explicando cómo es cómo se torea cómo se pone pues ahora por la izquierda ahora voy por la derecha pero esto mientras iba toreando es que eso no se ha contado nunca porque es una cosa interna de las ganaderías a lo mejor tiene que ver con su giro yo le pregunté pero ahora diré lo que me contestó que ha pospuesto la rueda de prensa era este martes pero la ha aplazado eso me lo dijo el viernes nos lo dijeron en la nota de prensa se aplaza sin día la rueda de prensa tal por eso yo cuando te llame digo no le preguntes por lo de o sea pregúntale por qué ha aplazado la rueda de prensa yo te diré como lo pregunté pero en la crónica rosa es la mañana es radio y Gracias.